Bienvenidos a Asian Flooring Group, mi nombre es Wendy, bienvenidos de nuevo. Esta semana estaremos hablando sobre los diferentes estilos de carpetas. Entre las principales características de la carpeta están que es muy agradable el contacto con la piel, amortigua toda clase de sonidos, oculta irregularidades en el piso y también tiene una amplia gama de colores, texturas, densidad y estilos. Y la instalación es menos costosa que la cerámica o la madera. Recuerde que Asian Flooring Group cuenta con una gran variedad de carpetas para sus apartamentos o residenciales con precios súper económicos. También tome en cuenta que Asian Flooring Group también ofrece una gran calidad, variedad y estilos en carpetas comerciales. También comentarle que Asian Flooring Group ofrece el servicio de técnico para que vaya a su casa, pueda medir y pueda checar todo lo que usted va a necesitar en la instalación y este servicio va a ser totalmente gratis. Recuerde venir a visitarlos a cualquiera de nuestras sucursales de Asian Flooring Group. Siempre será un gusto atenderle.